Hey, que onda, como estan? Bienvenidos a un video mas con su amigo el JaviGamer Oigan, estaba viendo el comentario del video anterior De parte de Deku dice Hola Javi, te rato hacer el triple escopeta o jugar sin paredes Arre loco, vamos a intentar hacerlo Vamos a escoger este... Pues la caida y vamos a caer ya Me sale mucho este mapa, metele con todo Javi Uy, ya caímos aquí A ver, traemos la SCAR Significa que ahorita pudiéramos hacer el reto sin paredes Entonces vamos a seguir looteando Aquí tenemos gente, escucho pasitos por ahí Creo que se escuchó hasta, creo que una mina o algo así A ver, vamos a ver, porque si cayó gente con nosotros Vamos a ver Comenten por ahí si les está gustando jugar de nuevo este mapa La verdad que es muy clásico Tiene una zona de caída muy clásica, pero no he caído ahí Entonces si les gustaría un reto de cayendo en las áreas más peligrosas Estaría interesante hacerlo también Vámonos para acá, para este lado Porque ahí hay enfrentamiento Y traemos nada más la SCAR Entonces, vamos a ver qué va a pasar aquí, eh A ver, vamos a agarrar esto, una mirita Bien Uy Ay, ya lo tengo aquí encima No, Javi A ver Miriam, sí No, loco, me mataron, loco Me mataron, pero bueno Voy a regresar, voy a regresar Voy a regresar por ese perro, eh Vamos a matar a ese perro Uy, regresamos Segunda oportunidad, eh Ahora sí no hay margen de errores ¿Dónde está este perro? No hombre, me luteó todo, eh Se llevó todo este vato Pero miren, ahí están los disparos Vamos por él Esto no se va a quedar así Aunque traigo la pistola chiquitilla Esto no se ha acabado No se ha acabado, eh No se vayan, no se vayan del video Porque se viene lo bueno Se viene lo bueno Vamos a ver si nos lo encontramos Este vato, eh A ver Míralos, sí, ahí está Aquí está, aquí está, eh Perro, ya regresé Órale con la pistolita Vámonos A ver Uno más Hombre, puso pared Ahí te va el Skeller, loco A ver No se muere, no se muere Mira, mira, mira Uy Vamos por él, vamos por él Se echó para atrás Aquí hay un arma Espérate, espérate A ver ¿Qué es esta? Uy, escopeta Reto de la escopeta A ver, vamos a ver Si sale el reto de la escopeta Aunque tenemos que traer Tres escopetas Ya me espaldearon Viene otro Mira, mira También ya le espaldearon a él A ver Ándale, perro Me lo llevé Bueno, lo matamos con la escopeta Pero hay que traer Tres escopetas Para que entre El modo de reto, eh Mira, viene para acá Uy, la fallé esa Buena, buena, buena Ya se puso pared Vamos a ver si funciona Mira, 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 mira Uy Vamos a precisiarlo Vamos a darle todo pecho Eso Buena mi Javi Teletransportación Eso Oigan, pues ya lo Nos lo echamos, ¿no? Pero Este men Este men No trae escopetas Entonces Lo matamos Al segundo Lo matamos Sin poner pared Al primero Lo matamos con escopeta Entonces Por ahí anda el reto No sé exactamente Dónde va a caer el reto Pero ya hemos hecho Dos partes de cada uno Vamos a ver Uy Miren ahí Traté de lutear Y no encontré Nada Vamos a ver si aquí En esta parte de aquí Como un tipo Parada de tren No sé cómo se le podrá decir A esto A ver si me encuentro Algo por aquí A ver Tenemos un hongo Moneditas ¿Qué más? Chaleco No, no, no Nada No hay escopeta No hay señales De la escopeta Más monedas ¿Saben qué? Vamos a cruzar el río Sí, sí, sí Vamos a cruzar el río Pero con la teletransportación Vamos Ya, ya cruzamos el río Vamos a ver En estas cabañas A ver si encontramos Las escopetas Seguimos buscando Si encuentro un enemigo Lo voy a tratar De matar sin pared Pero vamos a lutear Escopetas ¿Sale? Vamos a intentar Aquí A ver qué tenemos Por aquí Nada, loco Hay 14 vivos En la partida Junto con su servidor Y nada No nos topamos nada Ni enfrentamiento Ni escopetas A ver aquí ¿Qué tenemos por acá? Uy, bueno Esto es para el casco Casquito al 3 Pero ya traemos, Javi Ay, no puede ser Muchachos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que seguir luteando Buscar enfrentamientos No tenemos de otra A ver Oigan, aprovechando Recuerden que estamos Subiendo video Lo más rápido posible Para que anden Por ahí activos Apoyando el canal Con esos likes Y esos comentarios ¿Eh? Recuerden suscribirse El 70% de las personas Que ven el video No está suscrito Muchachos Apoyando mucho el canal ¿Eh? Vamos a llegar a esos Mil suscriptores Vamos, vamos, vamos Miren, no me topó Nada No me topé nada Ni enemigos Ni escopetas Vamos a ver si en estos Este ¿Cómo se puede decir A estas cosas? Bodegas Vamos a ver si en estas Bodegas Tenemos suerte A ver Nada, loco No Chalecos A ver ¿Qué me llevaré por aquí? Bueno Pensé No sé por qué pensé Que pudiera tener Una escopeta aquí Pero no Nada, nada A ver Por acá Uy, a ver En este loot No hay nada Escopetita ¡Ey! ¡Miren! ¡Yes! ¡Yes, yes! Muchachos Empezamos el reto De la triple escopeta Aquí de una A ver ¡Uy! ¡Ulala! Va pasando uno Por ahí Por el búnker Vamos por él Vamos por él Vamos a ver Ya Acaba de activarse El reto De la triple escopeta Listo Vamos a poder Poner paredes Vamos 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 ¿Dónde está este vato? A ver Uy, ¿lo escuchan? ¿Escuchan el silenciador? Creo que está aquí abajo A ver ¿Dónde está este men? ¡Ay! Aquí está Míralo Vamos ¡Uy! ¿Pero qué pasa? No Alguien me disparó de enfrente Por eso está escondido este ¡Ándale! Primera víctima Con la triple escopeta Ahora sí Oficialmente Llevamos la primera kill Pero ese men está allá Mírenlo Allá por el airdrop Allá se ve el Tremendo Tremendo cucarachoncillo Que anda ahí Pero a ver Necesito ver cómo le vamos a hacer Porque este vato Trae buenas armas Me quitó mucha vida A ver Vamos para abajo Floteamos rápido aquí A ver, a ver, a ver Eso Listo Vámonos ¡Ay! ¡Nombre! ¡Ándale! ¡Le cayó más gente! ¡Mi oportunidad! ¡Vámonos, Javi! ¡Pélate, loco! Vámonos, 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 vámonos Ahí no tenemos nada que hacer, ¿eh? Traemos triple escopeta Y tenemos que cruzar el río Entonces Es una kill fácil para ellos Yo creo que lo mejor es tomar La tirolesa Vámonos por izquierda Hay que bordear Somos seis vivos en la partida Tenemos que hacerla, muchachos Hay que lograr meternos a la final Hay que hacer el bulla Vamos por ese bulla No nos queda de otra Nos tocó agarrar la triple escopeta ya al final Pero bueno, miren Se quedamos No, ya quedamos cuatro vivos No puede ser Javi, date prisa ¡Vámonos! ¡Vamos, tirolesa! ¡Vámonos! ¡De una! No puede ser ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pensé que iba a morir con esa mina Ese perro ¿Cómo dejó una mina ahí, loco? A ver, necesito curarme bien Aquí ya no tengo que arriesgarme A ver No, no, no Esto está complicado, ¿eh? Complicadito, me está viendo uno No sé por qué Yo creo que trae curiosidad O no sé A ver, vamos a ver Es que ya no sé qué hacer para dónde Mire, ya somos tres ¡Vamos! Quedamos tres Corazoncito para ustedes, muchachos Y llegaron hasta el final de De este videíto ¿Saben qué? Vamos a tener que meterle aceleración Porque la zona cierra Allá por el granero Por donde caímos Lo curioso del mapa, ¿eh? Cerró Va a cerrar donde caímos Después de esa tremenda travesía De buenas que no nos mataron, ¿eh? Por eso le metimos turbo Miren, aquí está la gente Vamos a ver si tenemos aquí en el granero Movimiento insano No, no hay nada, ¿eh? No hay nada, no hay nada A ver No se ve nada, ¿eh? Ya estamos campeando todos Somos tres únicamente Y yo traigo las escopetas Vamos a ver A ver, a ver, a ver Por acá nada ¡Uy! ¿Soy yo o escuché pasos? ¿O qué se escuchó? A ver, a ver Déjame lo tengo rápido por aquí A ver No, yo escucho algo Sí, algo lanzaron A ver ¿Dónde está este men? Sí, algo están lanzando Miren, miren, miren Están lanzando A ver, me voy a echar para atrás Rápido, rápido, Javi No podemos arriesgarnos así No hay que regalarnos Tenemos que planear bien De dónde De dónde están disparando Míralo, míralo Viene moviéndose por la izquierda Al fondo Vamos para allá Vamos para allá, Javi A ver No, no me espaldean A ver No, no, no No hay nada Es que, ¿saben qué? Ahí está Sí, 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 sí Ya están pepeando de aquel lado Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Hay que aprovechar Hay que aprovechar Vamos por ellos Loco, ya lo mató No puede ser Ya queda uno Vamos por él A ver, vamos a lanzarle aquí Unas granadas para asustarlo Miren, ahí se está curando Unas granadas para hacer que se movilice Ahí está Ahí se movió por derecha Vamos al rush A ver Míralo, míralo, míralo Una minita aquí Y vámonos por izquierda Eso A ver Ni modo, hay que arriesgarnos Vamos, vamos, vamos Buena, loco, bulla Nos lo llevamos Ey Espero que te haya gustado Suscríbete y activa la campana de notificaciones Bye Bye Chau, no retina Gracias.